A ver nene Me llamaba con cariño A todo el estado de Veracruz Si señor Me va de caraballo Otra de lado Dímelo La positiva presente Si señor Cuando te miro dispara tiros Van, van mi corazón Tiros de amor y de pasión Que van directo a tu corazón Y salida dentro de mí Todo el cariño que explota en ti Dispara mi corazón Dispara que es por tu amor Dispara mi corazón Dispara que es por tu amor Dispara mi corazón Dispara que es por tu amor Dispara mi corazón Dispara que es por tu amor Ay nena Dale la batalla primate Cuando te miro dispara tiros Van, van mi corazón Tiros de amor y de pasión Tiros de amor y de pasión Que van directo a tu corazón Y salida dentro de mí Todo el cariño que explota en ti Dispara mi corazón Dispara que es por tu amor Dispara mi corazón Dispara que es por tu amor Dispara mi corazón Dispara que es por tu amor 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 ¡Niño! Dispara mi corazón, dispárate por tu amor ¡Niño! ¡Está fuerte! Gracias por ver el video.